Estamos ahora con Jude Simón, expresidente del Consejo de Ministros, expresidente del Gobierno Regional de Lambayeque, en buena cuenta aspirante a la presidencia de la República, líder del Partido Humanista Peruano, que además acaba de aparecer en una encuesta hecha por la Universidad de Lima como, para los, digamos, electores de Lima, como la persona más representativa de la izquierda, como, digamos, la pregunta es si usted fuera simpatizante de la izquierda y tuviera que elegir a un candidato, ¿a cuál elegiría? Entonces le ponen una lista, sale primero Jude Simón con 17.5, segundo, ya en Tumala con 14%, tercero, Javier Descarceco con 12%, Susana Villarán 8%, es decir, aparentemente todavía hay una parte importante de la población que percibe a Jude Simón como un hombre de izquierda, y como el mejor representante, Jude, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Usted lo ha visto este dato como alentador o le preocupa que lo vean como un hombre de izquierda? O más bien, usted es un hombre de izquierda, siempre lo ha sido, ¿no? Sí, yo siempre seré un hombre de izquierda, pero es la izquierda de Lula, la izquierda de Tabaré Vázquez, que es muy poco promocionado en el país, o incluso la izquierda de Mujica, fíjate que ha dicho, él sí ha sido guerrero, él sí ha sido un hombre de izquierda muy radical, y que ha dicho bienvenida a la inversión privada, ¿no? Y ganó las elecciones justamente por decir eso, la izquierda de Bachelet, ¿no? La izquierda moderna, entonces cuando esa encuesta sale y nos colocan visionándonos como izquierda, significa que la izquierda en el Perú quiere progreso, los pobres se cansaron de ser pobres y se cansaron de pensar de que las cosas no deben cambiar para la satisfacción de los egos de la gente que se cree salvadora con propuestas que no tienen que ver nada con el país. De acuerdo. Bueno, lo interesante además es que ustedes han, usted mismo, ha iniciado, digamos, esta campaña, por decirlo así, con planteamientos, con propuestas, ¿no? En un escenario en el que más bien están predominando los ataques personales, los insultos, las acusaciones, como suele ocurrir, pues usted ha salido con un manifiesto al país, publicado el domingo anterior en varios medios, cinco desafíos para el Bicentenario, con varios puntos muy interesantes, que me ha parecido una propuesta muy centrada y moderna al mismo tiempo. Y lo felicito realmente porque cuando algo así aparece, pues hay que de alguna manera resaltarlo, ¿no? Lo mismo hizo el Partido Popular Cristiano en noviembre, en diciembre, hubiese una propuesta también un poco más larga que esta, que me llamó la atención y también la, digamos, resalté. Ahora, aquí, por ejemplo, ustedes señalan, entre otras cosas, para ir tocando algunos de los puntos, hablan de los jóvenes, las mujeres y los sectores sociales emergentes configuran la nueva clase media peruana, etc. Pero esa nueva clase media peruana que está surgiendo efectivamente, nadie le representa, ¿no es cierto? Así es. ¿Ustedes pensarían representarla? ¿Cómo? Porque es una clase, precisamente esa clase emergente, y muchas veces es informal, es desestructurada. Es la gente, ¿no es cierto?, que emigró de provincias y vino a conquistar Lima. La gente que vive en Biel Salvador, ¿no es cierto?, en San Juan de Lurigancho, cuyos abuelos hicieron el esfuerzo masivo de exo hacia Lima a conquistarla, que vivieron en extrema pobreza, que sufrieron la consecuencia de la violencia y del olvido del Estado, y que no aceptaron esa suerte, y comenzaron a desarrollar lo que conocemos como micro, pequeña y mediana empresa, que fueron exitosos, y hoy son sus hijos los que llevan los negocios y sus nietos, y que son los que dan más trabajo en el país, ¿no?, que son los que producen el 80%, que ocupan el 80% de la mano, el trabajo, pues, ¿no?, la producción, y que entonces han comenzado a construir sus casas, han comenzado a hacer que sus hijos vayan a buenos colegios, y comiencen a emerger, y si tú juntamos a todos a micro y pequeña empresa, produce más que los grandes empresarios. Ustedes proponen también en este mismo manifiesto, a propósito de eso, priorizar la pequeña y mediana empresa, y en el caso de la sierra, programas productivos y no asistenciales, digamos. Así es. Priorizar pequeña y mediana empresa, esto es una cosa que se suele decir, pero ¿qué hacer al respecto? Bueno, de hecho, la microempresa está creada. El microcrédito, por ejemplo, ha crecido muchísimo sin ninguna protección del Estado, ¿no? O sea, la idea es formalizarlos, ¿no es cierto?, la idea es formalizarlos. La idea es de que, siendo buena la política macroeconómica del gobierno, que además es un seguimiento a lo que hizo Fujimori, a lo que ha hecho el presidente Toledo, y hoy, con mayor profundidad, el presidente García, sin embargo, ese desarrollo económico no ha permitido un desarrollo social como quisiéramos. O sea, hay un desarrollo económico, hay una isla de modernidad económica, pero no social. Si nosotros logramos desarrollar la micro y pequeña empresa inyectando economía, como hicimos en la crisis económica, 300 millones para poder salvar a la microempresa y a la pequeña empresa, si hacemos un acuerdo entre Estado, como sucede en Japón, el Estado protegiendo la gran empresa, con la condición de que esa gran empresa contribuya con la mediana, y así sucesivamente la mediana con la pequeña y la pequeña con la microempresa, entonces tendremos un... una pirámide, ¿no es cierto?, donde todos son beneficiados. ¿De acuerdo? Y obliguemos a la formalización de los microempresarios o pequeños empresarios, eliminando, por cierto, tributos antitécnicos, ¿no es cierto?, fortaleciendo la inversión en tecnología que permita que la micro y pequeña empresa se desarrolle. Tú decías hace algunos minutos que entramos al TLC con China, y entonces hay una gran protesta del sector textil, por ejemplo, el sector de zapatos, con respecto a lo que puede significar el ingreso de mercadería a China a precios que no vamos a poder competir. Pero algo nos hemos adelantado nosotros en el viaje que hice a la China, a los 12 días, logramos conversar con los principales funcionarios de este gobierno chino, y hace pocos días con el embajador de la China, para hacer un convenio de tal manera que el Perú reciba la tecnología china, y con estos tratos de libre comercio que además tenemos ahora con Europa, y que tenemos con Estados Unidos, que nosotros tengamos una alianza, ¿no es cierto?, con ellos para poder sacar también otros productos al extranjero, los productos chinos. No, pero además esos productos textiles no están dentro del TLC con la China, es decir, esos no se van a abaratar sus aranceles, los aranceles se van a mantener, o sea que el Perú mantiene su protección frente a las importaciones de textiles chinos. Bueno, eso habría que verlo. No, es así. Sí, pues, pero además hay productos peruanos de gran calidad, como el algodón, por ejemplo, que no lo producen allá, y que podrían trabajarse tranquilamente el Perú con esta tecnología y aprovechar. O sea, yo sí creo que el TLC va a ser bueno, pero es importante que el Perú, que el Estado nuestro, invierta en tecnología. De acuerdo. Si no invierte en tecnología, entonces la competencia va a ser desleable. De acuerdo, completamente de acuerdo. Nosotros tenemos un segmento dedicado a eso, precisamente. Otros temas que plantea usted de acá, de manera interesante, el sistema, fortalecer el sistema político peruano, construir partidos fuertes. Efectivamente, nosotros estamos desarrollándonos económicamente, pero la política no se desarrolla, se disgrega cada vez más, cada vez más partidos, movimientos locales, regionales, la atomización, la fragmentación. Es una especie de big bang, una explosión, ¿no? Pero que en lugar de consolidar en unos pocos partidos. ¿Cómo hacerlo? Eso es terrible. Y fíjate tú, como primer ministro primero, como presidente regional primero, porque visité varios lugares como primer ministro, y ahora como candidato a la presidencia de la República, presidente de un partido, he tenido la suerte, estoy trabajando en silencio, por cierto, de viajar a Puno, estar en Arequipa, estar en Cusco, donde no hay presencia de los partidos políticos. No vemos los partidos políticos que supuestamente son partidos nacionales, por temor, por miedo, o por el simple cálculo que en aquellas poblaciones electoralmente no son representativas. Entonces, no hay partidos políticos, no hay Estado, y los partidos conservadores con propuestas viejas, ¿no es cierto?, no modernizados, son los que se presentan ahí y confunden a la población, y entonces eso es grave, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el Cusco, en Puno, en Guancané, por ejemplo, te encuentras que solamente ha llegado el partido nacionalista, o llegado a llevar tu mala, con un discurso bien, que te digo, bien trasnochado, ¿no es cierto?, un discurso bien trasnochado que no ayuda al país, y violentista además, ¿no es cierto?, entonces yo creo que es obligación del Estado y obligación de los partidos políticos ir al debate, y yo en tu programa lo invito al señor Ollantumala, ¿no es cierto?, para poder debatir, para poder debatir qué cosa es nacionalismo real, qué cosa es desarrollo del país y qué cosa es luchar contra la pobreza, o sea, no el discurso fácil, no el discurso que engaña, sino cómo definitivamente derrotamos la pobreza, pero no con odios ni con revanchismos, sino con propuestas claras. De acuerdo, invitamos a Ollantumala a tener un debate con, y hoy decimos, por supuesto, sería interesantísimo. Vamos en una pausa y regresamos.